Pero ¿cómo haces para trabajar el partido de vuelta hoy, desde hoy? ¿Cómo haces para entrar a ese vestuario y no sentir que estás fuera de la Copa? Y en el camino tienes que jugar el sábado en Trujillo, que con este resultado, por lo menos si yo tuviera que tomar la decisión, yo pongo los mejores el sábado, porque tengo que asumir que es muy probable que quedas fuera de la Copa en una, y no puedo dar un respiro en el torneo local, porque además al Lianz y la 1 no te lo van a dar. Entonces no es que dices, no, guardo a Cauterucho en Trujillo, ¿para qué? Para jugar un partido que tienes que meter 5 goles, anda Trujillo y gana, y juega con lo mejor y deja la vida y empieza a pensar en la apertura. Y además de esa manera también puede ganar un poquito más de autoestima, porque pede un 6-1, como además encima lo sientes, no, lo sientes, no, no hay forma, tienen que jugar. ¡Al ámbulo! De haber tenido 9, 8-9, hizo 6, es altísimo, es altísimo. Ahora, el técnico saca a Cauterucho, por ejemplo, y lo mete a Jor, porque Cauterucho tenía a María, ¿no? O sea, si empezó a pensar en el siguiente partido. Ya no tenía Cauterucho y hubiera sido muy grande. Pero la postura del equipo, ¿no? Pero Ignacio, yo creo que es un equipo que no está preparado para defender. O sea, así como está muy preparado para atacar, y ha metido 16 goles en 5 partidos, 15 en el torneo local, más el de hoy, le han metido 6 y 6, 12 goles en esos mismos 5 partidos. Es un equipo que ha hecho probablemente toda la pretemporada pensando en atacar, pero yo creo que hay cosas que no se pueden, o sea, que son indiscutibles, ¿no? Primero que Cristal tuvo un muy buen primer tiempo, eso de todas maneras, en eso convenio, o sea, estamos todos de acuerdo. Igual para, no es ningún consuelo, pero yo quiero hacer el siguiente razonamiento. Todo lo malo pasó en el segundo tiempo, pero yo me, más allá de que yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, ningún matiz, creo que nos estamos olvidando de algo. Yo quiero pensar, y va a ser difícil, porque claro, esto es algo que si yo no perdono ni a 4.200 metros de altura, no pueden votar a dos jugadores, y menos a alguien como Ignacio. Eso me parece irresponsable de cara al equipo. Pero José, por eso yo insisto tanto en lo defensivo, porque a los 4.200 metros de altura, uno entiende que en ataque vas a tener errores y vas a tener imprecisiones, y se perdonan, pero defensivamente el equipo nunca sube parado. Pero ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Decíamos, es un equipo que en el torneo local es muy efectivo, y por lo tanto, de alguna manera, se le perdonaba en ocasiones pasar ciertos apuros y descoordinaciones en defensa. Pero sí hay una cuestión, y es, yo no estoy de acuerdo con esto de, ah, no, cuando va 4-1, entonces ya que no te metan dos más, no. Tú no puedes ir a 4.200 metros a aguantar y esperar que el partido se quede 4-1. Ya va 4-1, y lo que tú piensas es, creo yo, en descontar. Porque si te vas a arropar atrás, por ahí otro remate más, y el quinto, por ahí un penal, o sea, eso es lo que no se puede predecir. Aquí tiene la cabeza muy fría y es difícil la cabeza tan fría ahí. Ese es mi punto. Pero José, 4.000, creo que es un poco menos 4.200. Bueno, 4.000, igual. ¿Cuántos de estos jugadores han jugado a esa altura? A 3.600, Cristal, le hizo un partidazo el año pasado a Distrong y le ganó 2-1. Yo no entiendo nada de ese tema. Y además tenemos la ventaja de jugar en un torneo donde hay una práctica permanente de partidos en la altura. Ya, pero ¿alguna vez habías visto tú en un mismo partido a Sosa y a Jotun perderse un gol así, este tipo? ¿O tener la posibilidad de asistir? Particularmente en este encuentro, yo creo que así como la altura le puede haber afectado, le afectó la falta de continuidad. Jugó mal Jotun. Está bien. Jotun jugó mal. Eso es indiscutible. Que quede claro que yo no pretendo justificar esto. Lo que pasa es que le intento buscar también una explicación. Porque si esto fuera en el llano, yo creo que... A Cauterucho, por ejemplo, yo en precisión y en controles no lo voy a sufrir tanto. Está bien, sí. Ya, pero a ver, los problemas que han tenido los jugadores mayormente han sido en conducción. ¿Correcto o no? ¿Sí o no? A la hora de definir, han tenido problemas en la conducción. El problema de Sosa es que hace un control largo y la pelota le queda larga. El problema de Jotun es que hace también una conducción larga y le queda larga. Ahí ya cuentas dos. Entonces, no quiero resumir todo a esto, pero de repente jugar un primer tiempo tan bien, pasarte a jugar un segundo tiempo tan malo. Entonces, yo no quitaría, no puedo quitarle la análisis del tema de la altura y del cansancio. Pero cuando hay tanta diferencia, cuando hay tanta diferencia... Bueno, para eso está la banca de suplentes. Sí. Entonces, los que entran tienen que ayudar en eso. Pero ahí está el tema del plantel. Pero ojo que entró hasta Casonati y Casonati tampoco la vio. Por eso. O sea, el partido estaba tan... O sea, los jugadores no pueden ser de una semana a otra. Sí. No pueden haber empeorado tanto de una semana a otra. Ese es mi punto. No pueden haber empeorado tanto de un tiempo a otro. Porque el cierre en el primer tiempo... Pero por eso, exacto. Te lo juro, me fui a duchar diciendo, ahí está el partido, ¿no? Exacto. Volví 4-1. Pero le estamos quitando méritos a un Always Ready que de repente también mostró ciertas... Totalmente de acuerdo. ... virtudes dentro de un contexto como el que estamos... Gracias por decirlo. Yo no le estoy quitando méritos a Always Ready. Creo que hizo todo bien. Pero no nos olvidemos que Always Ready es local. Y está acostumbrado a jugar a esa altura. Entonces... Y se aprovechó. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe que tiene que rematar el arco? ¿Sabe que tiene que disparar algo? Fuera. Mi expectativa va de la mano con la capacidad que yo le voy a Cristal para jugar en la altura. Comprobada. ¿Está bien? Sí, es bueno. Comprobada. No es solamente una expectativa... Claro, pero si ves la diferencia entre el primero y el segundo... Mira, si hubiese sido todo el partido igual... Si hubiese sido todo el partido igual, hubiera sido un análisis. El primer tiempo se pudo. Después el segundo ya no. Pero el problema no está en los jugadores de ataque. El problema está en la defensa y en la meta de la cara. Totalmente de acuerdo. O sea, el partido de Ignacio Daciel es un partido de 3 puntos. Y el partido de Leo Díaz es un partido de 3 puntos. El partido de Tábar es un partido de 3 puntos. Y el de Pretel también. Si toda esa estructura defensiva no funciona... Pero yo sí le doy una responsabilidad a Yotun en el juego. Porque cuando Yotun está preciso... Además, le da tu pasivo y te hace descansar con la pelota. Pero, Michael, todo eso es en los últimos 20 metros. El problema es que el 3 fue atrás. No fue Cauterucho, no fue González. Yotun no juega. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Está totalmente falto de fútbol. Pero así todo, con un gol en el alto... Yo me daba por contra de... Perdía 2-1. Te firmaba 3-1. Hasta el 4-1 de repente. Pero 6-1. Y que el último gol te lo hagan 3 contra 1. Cuando todavía no tenías ningún expulsado. En ese momento no tenías ningún expulsado. Eso es imperdonable. Eso es falta de... No, para mí lo de los expulsados es... Eso sí es imperdonable. Pero los dos expulsados son ya con el partido 6-1. Cambió de sistema a cristal. ¿No? Jugó 3-4. Sí, jugó... Claro. 5-3. 3-4. Hay algo que rompe el partido. A veces... Yo sí creo que para perder 6-1 hay que ser un desastre. Partamos de eso. No puedes no ser un desastre para perder 6-1. No puedes. ¿De acuerdo? 3-0 puedes perder, mira lo que te digo, sin ser un desastre. Porque el partido se dio de una manera, fue parejo. Sotó a la altura, ¿no? Los últimos dos goles al final puede pasar. Pero 6-1 es un desastre. Ahora, muy aparte de eso, también es verdad que lo que arranca... O sea, con lo que arranca el segundo tiempo, trato de explicarme en la derrota amplia, es una jugada a los dos minutos y lo siguiente es un surtazo que no existe, ¿no? Que te dan un gol así, no existe. Entonces, eso te rompe el partido. Uno se queda en el cuarto gol con la mala suerte de Ignacio. Pero hay mucha pasividad en la marca. Pero pasa entre 5. Pasa entre 5. Claro, el partido en la parte defensiva involucra también al equipo. A todo el equipo, ¿no? Como posiblemente a los agrocentrales. Claro. O sea, a todo el equipo, ¿no? Y defensivamente no hubo un jugador que hiciera un buen partido. Sí. Entonces, sí. Por eso yo insisto que las señales que se veían sobre cómo defendía a Cristal hablaban de un equipo muy preparado para atacar. Y Cristal en el torneo local, mira, yo te digo, yo podría casi asegurar que Cristal le va a ganar y cómodo a Always Red en el Nacional. Le va a ganar, le va a ganar. Ahora, de ahí asegurar que va a meter 5 goles, no me atrevo ni a hablar. Le puede ganar 2-0, le puede ganar 3-0. Pero no solamente eso, es lo que tú decías al inicio. No estando Ignacio, la cosa ya se complica mucho. Y le veas cómo va a ser para mantener el arco en cero. Porque este equipo encima tiene buenos delanteros. Sí, claro. No, es muy difícil. Sí, mira, de los 8 remates al arco de Always Ready, 6 fueron adentro. Fue efectivo. Patió bastante, pero al arco, con precisión, la mayoría fueron adentro. Le salió todo. Le salió todo. Y estas cosas, no es que ese equipo boliviano se defienda muy bien tampoco, ¿eh? No, no. Cometen estas cosas. Por eso yo te digo que Cristal en Lima le puede hacer 3 goles, 4 goles. Por eso a mí hasta el 4-1 me parecía complicado, pero no imposible. Ahí no es normal que Ignacio juegue tan mal. Yo creo que después del surdazo, que significó el 3-1, que se mete en el ángulo, yo creo que el equipo, o sea, lo que he visto. Entró en trompo. Entró en trompo. Esa es la palabra exacta. Entró en trompo, se alocó, el 4-1 es sintomático. O sea, el tipo que entra por el medio parece Foden del City, ¿no? Entra así, cimbriando y mete un paso a profundidad. O sea, eso normalmente el equipo de Always Ready no lo hace y Cristal no permite que se lo hagan, pero entró en trompo, se desacomodó. Y además, una precisión, 4.000 versus 3.600 hay un abismo. No, 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 es un abismo. Es un abismo. O sea, una cosa es Arequipa, otra cosa es Cusco y otra cosa es allá. A ver, lo sentimos en La Paz. O sea, todos fuimos a La Paz súper preparados para los 3.200, los 3.600 del estadio y en el aeropuerto. Lo que nos decían, váyanse del aeropuerto a Pueda. Y esto era en el aeropuerto. Claro, eso es a 4.000. Eso es a 4.000, sí. Mira, te digo un ejemplo tontísimo, no tiene nada que ver, pero por lo menos desde lo vivencial, ¿no? Yo en La Paz salí a correr. En La Paz, 3.500, 6.000. Abajo 3.200. En el alto estaba doblado. Doblado, en cuclías doblado, no podía respirar. Sí, miren. 4.000 versus 3.600 es un abismo. No, estoy de acuerdo, pero nada me va a... O sea, estoy convencido que Cristal puede hacer un mucho mejor partido. Mucho mejor partido. Pero en la medida que salga con una actitud donde la prioridad se hace es defender bien. Y yo creo que este plantel no la tiene. No tiene mentalmente la estructura para defender. ¿Cómo es un vestuario después de esto? Porque el tema es lo que viene, ¿no? Y cómo el técnico es capaz o no de, digamos, de quebrarle el ánimo al equipo, que sientan el garrotazo, sí, pero ¿cómo haces para trabajar el partido de vuelta hoy? Desde hoy. ¿Cómo haces para entrar a ese vestuario y no sentir que está fuera de la copa? Y en el camino tienes que jugar el sábado en Trujillo, que con este resultado, por lo menos si yo tuviera que tomar la decisión, yo pongo los mejores el sábado, porque tengo que asumir que es muy probable que queda fuera de la copa en una. Y no puedo dar un respiro en el torneo local, porque además al Lianz y la 1 no te lo van a dar. Entonces no es que dices, no, guardo a Cauterucho en Trujillo. ¿Para qué? ¿Para jugar un partido que tienes que meter cinco goles? No, no, anda Trujillo y gana, y juega con lo mejor y deja la vida y empieza a pensar en la apertura. No, y además de esa manera también puedes ganar un poquito más de autoestima, ¿no? Porque pede un 6-1, como además encima lo sientes, no, lo sientes, no, no hay forma, ¿no? Tienen que jugar, tienen que jugar. Pero mira, los pases por el medio todos pasaban, todos, todos pasaban. Es un equipo muy frágil defensivamente, Cristal, que defiende muy mal. Es habitual en la altura que lo que más cueste son los pasos, el medio campo. Sí, no, pero... Suelen jugar partidos los equipos, ¿no? Y el medio campo suele ser un tránsito libre en la altura. Si filtraron pases todo el tiempo. Ahí también hay una cosa para observar, ¿no? Porque está muy establecido esto de jugar con cinco atrás en la altura. Y yo creo que vale la pena jugar con cinco atrás cuando tienes un equipo muy fuerte en el juego aéreo. Este equipo no te hizo un gol de cabeza. Todo era remate afuera por el medio. De repente el partido era más para línea de cinco en el medio y cuatro atrás que cinco atrás y dos en el medio. Porque Cristal termina jugando, si quiere ser riguroso con los números, cinco, dos, tres. Claro, pero eso tiene cierta lógica, ¿no? O sea, jugar en la altura por arriba es el nivel de precisión, no solamente el que te da el pase, sino el que del receptor tiene que ser. Pero históricamente los equipos fuertes de altura muchas veces te matan en el juego aéreo. Son muy bravos, pero el cienciano jurado que te reventaba a centros y te agarra a pelotazos cruzados. Y había que tapar de los costados y con cinco cubre mejor eso. Pero por eso mencionaba el tema, o sea, es inevitable volver a mencionar el tema de la localidad a esa altura, ¿no? Ellos saben cómo es la cancha, ellos saben cómo se maneja la pelota a esa altura. Pero entonces no les cuesta nada filtrar pases. En cambio, el equipo que llega y que no tiene un solo jugador es que... ¿Ah? Que aprovecharon todo lo que tenía. Totalmente, totalmente. El disparo de fuera del área. Yo desconozco las estadísticas en esa cancha, pero yo no sé cuántos equipos han ganado ahí. No sé cómo han perdido los rivales en el pasado reciente. Esta es una derrota muy, muy dura. Muy dura. Y no hay matices ni nada. Pero igual, hay que considerar las condiciones, ¿no? Porque estoy convencido que el partido de vuelta en Lima, por más que no esté Ignacio, que no esté Díaz, yo quiero pensar que Cristal va a dar otra cara, ¿no? Entonces, sí, es duro. Es duro. Mira, la única remontada de la que tengo memoria, y no se compara a lo que precisa Cristal ahora, es aquella contra el equipo de Quito, ¿cómo se llamaba? Nacional de Quito. Nacional de Quito, que perdió 3-0 en Quito. Esto fue por la Copa del 93 y tenía que meterle 4 en Lima. Y le metió 4 en Lima. Cristal. En un penal en el último minuto de Marquinhos, ¿no? Fue Marquinhos, ¿no es cierto? Jugó maestro y jugaron bien. Fue una remontada impresionante. En un Nacional medio vacío, que fue a ver cómo Cristal reaccionaba al 3-0 en Quito de la semana anterior. Y lo volteó y lo levantó y fue un triunfo memorable. Contra Nacional de Paraguay, había perdido por 2, pero le hizo 5 en la vuelta. Menos presión. Fue un partido parecido a este, porque en el primer tiempo termina 0-0, y en el segundo tiempo a 0-5 goles Cristal. A ver, yo cuando el partido estaba 4-1 y estaba deseando que se quede así, yo decía, bueno, si a Católica le metió 4 en el primer partido, y a ADT le metió 6, y el otro día a Chancas le metió 4. Cristal es un equipo que está atacando muy bien. Es un equipo que es muy bravo para defender, porque te ataca con mucha gente. Pero, ¿hacer 5 goles para ir a penales? O sea, además tener que hacerlos es... No, no, y aparte cuando tienes que hacerlos, agarras al equipo rival, ya sabiendo que tiene que evitar. Su objetivo no es ganar, no es empatar. Es más, ni siquiera es perder por golea. Es, puedo perder, pero si pierdo 3-0 no pasa nada. Sales con una autoestima tranquila. O sea, dices... Además sabes que cada minuto que pasa es a tu favor. Cada minuto a tu favor. Y sabes que puedes perder feo, y vas a pasar igual. Vas a clasificar igual. No, claro. Es el tema. Es otra presión. Esos partidos de los que hablan no tienen una presión de tener que hacer esa cantidad de goles. Es como que te das un final por 0-2. A un final por 0-2. Ya pasaste de curso. Ahora... Por 0-2. Yo creo que lo que hace más... Con una buena pasas. Más grave esta derrota es la fase en la que ocurre, ¿no? Con todas las expectativas que seguramente muchos... Y económicamente. Por eso. Hay que hacer su body, ¿no? Entonces, quedarte en esta parte, aunque el fútbol ha visto cuestiones épicas, si quieres, es muy complicado, ¿no? Es difícil. Además, también, yo veo el segundo tiempo, y por más que le salió todo a Always Ready y Cristal jugó mal, veo que se podía haber perdido por una diferencia menor. Sí, sí, sí. Seguro. Yo estoy de acuerdo contigo. Desde defender mejor o desde ser más efectivo arriba. Sobre todo desde defender mejor. En eso coincidió totalmente. Ahora, yo sí... Yo en eso estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Las expulsiones son imperdonables. Imperdonables. No puedes en ese momento... Es que en el torneo peruano... Carecer de inteligencia emocional. ...de reclamar y frustrarte y ya, pues ya. Está frustrado, pobrecito. Pero, hermano... A nivel internacional no existe eso. Piensa en tu equipo. Piensa en tu equipo. O sea, piensa en tus compañeros, que te van a necesitar para el siguiente partido. No, el argumento es, no, pero si aquí, cada vez que hay un árbitro riguroso, no, pero si la Premier dejan. En la Copa de Libertadores no dejan que le falten respeto al árbitro. No. Por eso votó a dos, pese a que Cristal perdía por esa cantidad de goles. Absolutamente inesperado, ¿no? Yo no creo que alguien antes del partido hubiese dicho, no, esto... No hay forma. José, yo creo que fue inesperado también para los jugadores... Pero, por supuesto. ...verse tan superados en el segundo tiempo, ¿no? Pero ese es el punto. Haber hecho eso en el primer y de repente al segundo... O sea, Cristal iba perdiendo 4-1 y faltaba media hora. Entonces tú decías, esto va a ser terrible, pero... Este gol en el llano no lo falla, por eso digo, no lo estoy justificando, pero es una realidad. Pero esto de acá, esto de acá... Y esto es poco más de lo mismo. Claro, ellos no perdonaron estas... No, pero porque se han acostumbrado, pero mira, no llegaba la pelota. Yo creo que no tuvieron claro en la cabeza que era un partido de 180 minutos, porque cuando tienes clarísimo eso, te lo digo, o sea, va 3-1, te hacen el golazo ese al ángulo. El golazo, el zurdazo que le meten 3-1. En ese momento, yo creo que en la cabeza está. 3-1, quedan 130 minutos de partido. De eliminatoria. 3-1. Estoy ahí. No más se alocaron. Ahí se alocaron. De acuerdo, y en ese momento, la posesión, creo recordar, estaba más o menos pareja. Y no hubieron muchos remates, como bien dice Michael. Entonces, en ese momento, de alguna forma, porque para eso son además, para eso compiten, intentan compartir a nivel internacional, pueden intentar, de alguna manera, alejarse de su propio arco, seguir manteniendo la pelota, y ese concepto que a mí no me gusta, pero que ya se usa mucho, y es defenderte con la pelota, ¿no? O sea, si no, ¿qué haces? Porque después... Por eso te decía que en ese aspecto, el buen Jotun, el Jotun preciso hizo falta, porque Cristal podía descansar con la pelota con Jotun. Coincidimos, sí, claro. Sí, yo no puedo... Sí, la altura, no hay duda, ¿no? Hemos estado ahí, además, qué duda cabe, afecta un montón. Han ocurrido resultados absolutamente sorpresivos, teniendo la altura como una gran explicación, pero yo esperaba más de Cristal, con 4.000 y con la altura que sabíamos que iba a jugar, porque sabíamos que iba a jugar. Todos esperábamos más. Con el resultado global en la cabeza, asumes otra estrategia ante el partido y la eliminatoria. Más que ante el partido, ante la eliminatoria. El Cristal quería la final de la Copa Libertadores, un día tuvo que jugar, no ahí, pero en un lugar tan malo como ese, que es Oruro. Oruro queda 4.000, 4.000 de altura. Y fue un baile del Bolívar sobre Cristal. Un baile. No sabes cómo lo superaron a Cristal. Creo que el momento más, en el que más lo superaron en la Copa, fue en el desarrollo del partido. No había partido, pero resistió con conciencia del partido de 180 minutos. O sea, que no nos hagan gol. Y fue, la estrategia fue que no nos hagan gol. Y va 2-0 y ahí murió el partido. Valero se demoraba, sacaban lento. En fin, finalmente descontó Bonet, en una jugada individual, de Rivera Comonet. Valerio es un partidazo. Valerio tapó todo. Valerio tapó todo. Presionante. O sea, ese partido fue bastante malo de Cristal, pero por lo menos no apuraban el ataque, no se descompensaron atrás. Y con conciencia de la gran eliminatoria, ahí lo pelearon. Ese equipo defendía bien. Ese equipo había sido capaz de ir a Buenos Aires contra Vélez y aguantar 0-0 hasta el último minuto para ganarlo al final. Porque defendía a todo el equipo. Este es un equipo que le cuesta defender. Claro, ese equipo es descompensado. Si Cristal no mejora eso, olvídate si quieres de la Copa Libertadores, en el torneo local también le va a costar mucho. Gracias. Gracias. Gracias.